Saludos amigos, el precio del petróleo intermedio de Texas cerró este miércoles con una caída de 2.81% y se situó en 56 dólares con 74 centavos el barril, una bajada que se le atribuye al temor de que el virus de Wuhan disminuya los desplazamientos aéreos y también al pronóstico de que existe que hay un excedente importante de crudo a nivel internacional tenemos que el petróleo ha bajado un dólar con 64 centavos del día de ayer a hoy y pues ahorita acaba de ver la carta de la gráfica del precio del petróleo y rondaba en alrededor de los 55 dólares con 90 centavos, o sea que sigue bajando vamos a ver mañana que pasa con respecto a los precios de la gasolina les puedo decir que los futuros de de este producto con vencimiento a febrero bajaron 6 centavos hasta ubicarse en un dólar con 58 centavos del galón y el gas natural con vencimiento del mismo mes sumó 2 centavos hasta llegar al 1.92 dólares por cada mil pies cúbicos así estamos con los precios del petróleo que van bajando debido a varios los factores y a este pues hay que sumarle la desaceleración económica que va sumando también el mismo propósito muy bien amigos eso ha sido todo por hoy que estén bien donde quiera que estén y un hasta luego y muchas gracias por su atención Glimmería